Sin importar de dónde vengamos, cada uno de nosotros tiene una increíble historia que contar. Historias de superación que han ayudado a construir una sociedad con más oportunidades para todos. Y es que un día dejamos de soñar para hacer nuestro sueño realidad. Por eso, desde hace 20 años, acompañamos a todas esas personas que no temen madrugar, tropezarse o caerse, porque su voluntad es a prueba de todo. Decidimos dar el primer paso para estar a su lado en cada etapa de sus vidas, brindándoles nuestra confianza para fortalecer la suya. Y hoy, nos llena de orgullo haberlos visto crecer como personas, profesionales y líderes ejemplares que vienen fomentando la inclusión y valores positivos junto al atletismo. Ellos son el equipo por venir. Una generación de atletas que, gracias a su grandeza y rebeldía, han hecho posible una increíble historia con muchos triunfos por contar.